La alcaldesa María sigue beneficiando a las comunidades colonesas. En esta ocasión se realizaron trabajos de reacondicionamiento de las calles del sector del Araguanay de la Parroquia Santa Bárbara. Todo, buenas tardes. Verdad que aquí estamos con un grupo de las personas que están siendo beneficiadas en el gran trabajo y la petición que hizo esta comunidad del Araguanay, donde un grupo de familias que se trasladaron hasta la alcaldía y le pidió a la alcaldesa para que le diera un poquito de apoyo sobre lo que son las calles, las avialidades del sector donde ellos viven y que bueno, que todo ha sido realidad, es un compromiso y que bueno, la comunidad está muy contenta, muy alegre, muy satisfecha con el trabajo que viene realizando nuestra alcaldesa. Igualmente yo les ratifico que aquí habemos un grupo de comunidad y concejales a la aspiración a la concejalía del municipio Colón, donde estamos en apoyo en todos los sectores y que lo que ellos piden, que cuenten con eso, porque ha sido una alcaldesa que viene luchando hace cuatro años por toda la comunidad del municipio Colón y que todas las comunidades que se han trasladado han recibido su respuesta inmediata y que bueno, les estamos diciendo que ahorita se les está abriendo las calles, se les va a hacer un engracionamiento a las calles, bueno, y para el próximo año, como ella viene diciendo, serán faltadas las calles principales de este sector y aquellas aceras que todavía no han sido culminadas también van a ser realizadas en este sector. Llevándole pues algunos beneficios de la mano de la alcaldesa María Malpica, ya que ella es preocupada por su comunidad y que siempre lo ha demostrado, ya que aunque poco a poco esta fundación de este barrio pues se debe al esfuerzo que ella ha venido haciendo en su gestión. Por supuesto, la idea es que todos estos barrios en el próximo periodo de gobierno de la camarada Malpica, la idea es que por supuesto las calles estén completamente asfaltadas porque es el desarrollo, es el progreso que en los próximos cuatro años vamos a tener en el municipio y que esto va a redundar en beneficio, va a redundar en alegría en todo el municipio. Entonces pedimos a toda la comunidad que nos favorezcan con el voto del 8 de diciembre tanto a la camarada María Malpica como a nosotros los candidatos a concejales para que le llevemos legislación a las comunidades, legislación a la gerencia de la alcaldía para que lleguen beneficios pronto y de muchos causes, de muchos empujes para el beneficio total de las comunidades. Posteriormente se estarán efectuando labores de engrasonamiento. En tal sentido, los habitantes expresarán su agradecimiento. La gente está contenta, oíste, toda, y creo que es así. Y yo también estoy muy contenta, bueno, alegre de lo que está haciendo ella, oíste. Y primera mujer aquí en este pueblo de alcaldesa y la felicito. Usted es una tronco alcaldesa y para adelante, tenemos que ganar alcaldesa. Oye, aquí tiene una, como dijera yo, una guerrera para trabajar para usted, a la hora que quiera. Aquí estoy, siempre enfermita, pero ahí voy. Para adelante, ese día me pongo buena para trabajar para usted. Y más nada. Y para adelante, que decir, echemos todo esto adelante. Esto es un agradecimiento grande, de corazón, porque en verdad toda esta calle la teníamos dañada. Y mira, abandonada. Y hoy se realizó ese trabajo. Y gracias a Dios, pues, mira cómo están las calles de Bella. Le agradecemos a la alcaldesa y que cuente con nosotros, que nosotros estamos con ella. Ve, agradecido. Y también le pedimos de corazón que, bueno, a aquellas personas que en verdad necesiten de ella en este sector, que le dé su mano, que en verdad la necesitan. Y que ella es una alcaldesa, no de decirnos, vaya a trabajar para ayudar, para que se ayude. No, esa es una alcaldesa que en verdad le dice a uno, mi amor, tiene respuesta, te doy respuesta, mi amor. Ven mañana, ven pasado, que aquí voy a estar yo. Esa es mi alcaldesa, María Malpica. Para Azures Noticias, Yoandri Dávila.